Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un Dark Ops que conseguí hace poco, el Doctor Pulmón bajo mi punto de vista el desafío más difícil de conseguir de todo el juego y os voy a enseñar cómo lo he conseguido yo, aquí vais a ver cómo estoy jugando en el mapa de Hunted y bueno, al principio estaba jugando pues lo normal, jugando a mi rollo para ir a por las armas de oro, sobre todo por esta mitraladora que era de oro y luego en el momento en el que vi que la gente del otro equipo empezaba a meterse todo el rato en el agua a campear no estaban haciendo yo creo que, no estaban haciendo tampoco lo del Doctor Pulmón yo creo que estaban simplemente campeando o echándose unas risas y metiéndose en el agua en cuanto vi que empezaron a hacer eso pues dije, va voy a probar a meterme yo también con ellos y a intentar sacarlo antes de eso yo ya había probado a meterme en el agua yo solo para ver cuánto tiempo tarda en ahogarse porque si sabéis el Dark Ops, o sea si no lo sabéis, el Dark Ops del Doctor Pulmón consiste en matar a un enemigo mientras los dos, o sea tanto tú como el enemigo os estáis a punto de ahogar es decir, a puntito a puntito ya de morir pues ese es el momento en el que hay que matar al enemigo y por eso mismo yo me puse a pensar cuánto tiempo es lo que tarda en ahogarte y vale, me metí en el agua y si lo hacéis la comprobación más o menos son en torno a unos 14-13 segundos en el momento en el que te empiezas a ahogar y por eso mismo lo que os voy a recomendar yo a todos chavales es que si encontráis una lobby en la que os pasa lo mismo que a mí pues básicamente tened paciencia, al final puede ser que salgas a esto, al final es paciencia vas poniéndote pues escondido, sin hacer ruido, sin disparar a los enemigos y simplemente cuando veas que a un enemigo se mete en el agua si ves que se tira un rato pues antes de eso también meterse con él y si ves que se tira un rato pues empezar a contar los segundos y así hasta que llegues a unos 13-14 segundos y vais a ver como al final os acabarás saliendo ¿no? al final este Dark Ops más que dificultad es paciencia y también casualidad de que los enemigos justo pasen por ahí y estén haciendo lo mismo que vayas a hacer tú y por eso mismo chavales lo que os recomiendo de verdad que es esto yo de verdad me pareció bastante divertido el momento en el que os saqué de hecho os voy a poner la reacción que tuve porque se oye un poco por la tele de fondo no se me grabó mi voz por el audio pero se ve un poco como reaccioné así que bueno chavales no tengo mucho más que contaros de este Dark Ops no tiene mucho más misterio simplemente lo que vais a ver es que voy a campear aquí ahora un poquito mientras veo que los enemigos se empiezan a meter otra vez en el agua porque se metían todo el rato abajo de la cueva y voy a campear en esa zona hasta que veo que un enemigo pues se queda más o menos debajo del agua y cada vez que saca la cabeza se la saco yo junto con él y cuando la meten me meto con él y lo he hecho chavales espero que os haya gustado este vídeo espero que os deis rueda de ayuda like y favoritos si os ha gustado y hasta la próxima chavales adiós me lo he hecho me lo he hecho me lo he hecho me lo he acabado si 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 Gracias.